La parte más bonita del plan que Dios tiene para nosotros es que Él mandó a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para que Él pudiera sufrir y morir por nuestros pecados. Y gracias a que Jesucristo hizo ese sacrificio, nosotros podemos volver a vivir otra vez con Dios. Podemos ser completamente limpios de nuestros pecados y ser perfeccionados en Cristo y tener la salvación. Y para obtener esas bendiciones, Cristo nos ha enseñado los pasos que debemos de tomar. Y esas cosas son primeramente la fe en Él, la fe en Jesucristo. Tener fe en Jesucristo significa que creemos que Él vive, que Él nos ama y que por medio de Él podemos ser limpios y recibir perdón de nuestros pecados. Y cuando tenemos fe en Jesucristo, tenemos el deseo de seguirle. Tenemos el deseo de ser obedientes a sus mandamientos. Y eso nos conduce al segundo paso que es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa dejar de hacer las cosas malas y empezar a hacer las cosas buenas para que podamos ser mejores personas y más como Jesucristo. Cuando nos arrepentimos, es necesario dejar las cosas malas que hemos hecho y hacer un compromiso con nosotros mismos y con Dios que vamos a seguirle y que vamos a llenar nuestras vidas con cosas buenas en lugar de esas cosas malas. Después de que hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos listos para hacer un convenio con Dios y ese convenio se llama bautismo. Un convenio es como una promesa con Dios que nosotros prometemos hacer algunas cosas y Él nos promete que Él va a hacer algunas cosas. Y cuando nos bautizamos, eso significa que estamos prometiendo a Dios que vamos a seguirle, que vamos a guardar sus mandamientos, que vamos a siempre recordarlo y que vamos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y llegar a ser discípulos de Él. Y cuando nosotros hacemos esa promesa, Dios nos promete que Él nos bendecirá con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un don de Dios. Cuando nos bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo, podemos tener su Espíritu con nosotros siempre. Mientras estamos viviendo nuestras vidas de una manera buena, mientras que somos dignos de ese don, el Espíritu puede estar con nosotros siempre. Y siempre podemos tener ese buen sentimiento, esa paz que trae el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos puede guiar, nos puede indicar cuando necesitamos cambiar o cuando nos puede guiar para que podamos seguir a Cristo. Después de que hemos tomado esos pasos, el último paso es perseverar hacia el fin. Y eso es muy importante porque no es suficiente solo hacer las cosas una vez. No es que, ah, ya tuve fe y ya. Necesitamos seguir adelante siempre, fortaleciendo nuestra fe en Jesucristo y siempre arrepintiéndonos porque no somos perfectos ni después del bautismo. Hay que seguir haciendo esos pequeños cambios en nosotros para poder llegar a ser más como Cristo. Y cada semana vamos a la iglesia para tomar la Santa Cena. Y eso es como un recordatorio y una renovación de nuestros convenios bautismales. Prometemos de nuevo que vamos a seguir a Cristo y guardar sus mandamientos. Y nuevamente podemos recibir su Espíritu para estar con nosotros. Y ese es un ciclo que continúa con toda la vida. Es importante siempre seguir y perseverar hasta el fin. Y yo sé que si hacemos esas cosas que Jesucristo nos ha enseñado, que podemos recibir muchas bendiciones en esta vida. Podemos recibir paz y consuelo y la guía del Espíritu Santo. Y esas bendiciones han sido muy preciosas en mi vida. Y estoy muy agradecida por ellas. Y yo sé también que si perseveramos hasta el fin, podemos llegar a vivir otra vez con nuestro Padre Social. y tener la salvación y ser felices para siempre. Y estoy muy agradecida por eso.